Y ahora, un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. No hay duda que contemplar los árboles es hermoso. Sacar un momento para ir al parque, para ir al bosque y contemplar la naturaleza nos acerca más a Dios, a nuestro Creador. Cuando vemos una rama seca, indudablemente que una vez fue una rama fuerte, fue una rama fructífera. Cuando vemos a un árbol seco, sabemos indudablemente que una vez tuvo la oportunidad de dar fruto y tuvo la oportunidad de ser bello, de ser alto y de ser esbelto. Meditando en esta idea, la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 19, versículo 11 y 12 nos dice, Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima, entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Si puedes contemplar, la manera como el profeta describe, la gloria, la fortaleza y la hermosura con la cual se vio Jerusalén, no nos queda decir que de verdad fue una gran ciudad. Una ciudad maravillosa, espléndida, con una gran estatura, que según dice este texto, su estatura fue por encima, entre las ramas, o sea que de las ciudades que rodeaban a Jerusalén, ella era la más imponente. También se le compara que no solamente era alta, sino que era fructífera. Era una ciudad con múltiples frutos y sarmientos. Trayendo esto a la vida de hoy día, también nosotros nos comparamos con esa ciudad de Jerusalén. Hoy tenemos fuerzas, hoy tenemos capacidades, hoy tenemos talentos, hoy tenemos recursos, hoy tenemos salud. Pero no se te olvide, querido amigo, que un día estas cosas pueden acabarse. Un día la salud puede terminarse, un día el trabajo puede terminarse, un día los amigos, la estatura en la vida que has alcanzado puede terminarse. Y luego, ¿y luego qué queda? Dímelo tú, ¿qué queda cuando todas estas cosas se derrumban? Querido amigo, ¿sabes tú por qué Jerusalén lo perdió todo? Porque se olvidó de que lo más importante no es la estatura, no eran los frutos, no era la hermosura, era quién la había llevado a ella a esa estatura, quién la había hecho a ella una ciudad fructífera. Y por eso el versículo 12 dice, Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego. Querido amigo, querido amigo, este capítulo es más bien una endecha. Y una endecha significa un canto de lamentos. Que tu vida no sea un canto de lamentos, cuando hoy te olvidas de quién te puso en ese trabajo, de quién te dio la vida, de quién te da la familia, de quién te da los hijos. No hagas como Jerusalén, que se olvidó de su Creador. Hoy recuérdate de que Cristo es lo más importante. Que Dios te guarde. Amén. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.com Que Dios te bendiga.